Donkey Kong Country ha sido una de las sagas más recordadas y destacadas de la época de los 16 bits. Y es que en ese entonces, 1994, los innovadores gráficos pre-renderizados más una excelente jugabilidad y un personaje mítico como lo era Donkey Kong, hicieron de este juego una joya de la Super Nintendo, que no podías dejar escapar. Pero si hay algo que no hemos mencionado, y es la razón por la que muchos estamos acá, es su excelente soundtrack. Soundtrack a cargo del británico y emergente compositor en ese entonces, David Wise. Wise a su vez inspiraría a generaciones de videojuegos y compositores, y demostraría que la música de ésta iba más allá de un simple cartucho. Hola, soy el Dr. Ocho Beats, y hoy analizaremos algunas de las herramientas y técnicas musicales de este maravilloso juego. Obviamente cuando hablamos de este soundtrack, los primeros temas que se nos vienen a la cabeza son la majestuosa y relajante Aquatic Ambience, la brillante Sticker Brush Symphony, o la colorida Forest Interlude, Y bueno, ¿qué tienen estos tres temas en común? La atmósfera o ambient, o ambient music, es un género musical por sí solo. Este es interpretado principalmente con instrumentos musicales electrónicos, y en el cual se hace hincapié el tono y la atmósfera por encima de otros parámetros como la estructura musical o el ritmo. Algunos de estos ejemplos de música ambient podrían ser, Brian Eno, con el tema Unending Asset. O el griego Vangelis, con el tema Spiral. En Donkey Kong Country podemos ver bastante de esta influencia, ya sea en el uso de Loops para construir un tema a base de capas, melodías cortas o motivos pequeños que se repiten una y otra vez para unificar el tema, y principalmente en el uso de Pads o Strings que nos sirven como base donde podremos construir todo lo demás. Hago hincapié en los Pads, ya que de este elemento dependerá gran parte de la atmósfera que consigamos más adelante. Por cierto, en mi opinión esta es una de las técnicas que más destacó a Wise en este juego, ya que el uso de Pads o Strings en una consola de 16 bits parecía prácticamente imposible para la época. Para hacer unos buenos Pads Ambient, acá les dejo 4 tips o consejos. Número 1. Acordes con color. Cuando hablo de acordes con color me refiero a todos esos acordes que van más allá de las clásicas triadas mayores y menores. Algunos de los acordes que nos servirán son Cuatriadas mayores y menores séptima. Acordes A9, A11 o A13. Inversiones de acordes. Acordes suspendidos. Y una mezcla entre todos estos. Ahora bien, los acordes que debemos evitar si queremos obtener una sonoridad lo más ambiental posible son Acordes dominantes. Acordes dominantes alterados. Acordes disminuidos. Y cualquier otro acorde que contenga un tritono en su estructura. Esto porque queremos la menor tensión posible en nuestra progresión. Y bueno, ya estamos acá en nuestro down de confianza. En este caso FL Studio. Y lo que tenemos acá básicamente es una progresión de acordes triadas. En este caso serían un Si menor, un Sol mayor, un Re mayor y un La mayor. La típica progresión de música ligera. Y bueno, lo que haremos para colorear básicamente es añadir algunas tensiones. Por ejemplo, en este Si menor, podríamos aumentar una novena, que es un Do sostenido. Acá podríamos aumentar una séptima, para que sea un Sol más siete. Acá podríamos aumentar una sexta. Y acá podríamos bajar la quinta, una octava, para que sea un La mayor en segunda inversión. Y bueno, escuchemos... Escuchemos primero cómo suena sin tensiones, o sea, de forma normal. Sería más o menos así. Bueno, bastante típica, ¿no? Y una vez con las tensiones que les dije, sonaría más o menos así. Bueno, como podrán observar, hay un cambio bastante reconocible. O sea, hay más color, hay más textura. Y, obviamente, este es el primer paso. Añadir notas extras para que tengan más color. Y bueno, ya teniendo nuestra progresión con más notas, con más color, lo que nos quedaría es ampliar el rango de frecuencias. Con esto me refiero a tomar, por ejemplo, las tónicas de cada acorde. Y bajarlas una o dos octavas para ampliar así el rango en general de frecuencias, ¿no? Sonaría mucho más gigante, mucho más grande. Bueno, escuchemos primero cómo se escucha normalmente esta progresión. Ahora, con los bajos dos octavas, valga la redundancia más abajo. Bueno, acá tomaremos esta y la subiremos una octava para que no sea tan grave. Y sonaría así. Como podrán notar, suena mucho más gigante, con muchos más bajos. Y eso es lo que queremos lograr. Bueno, ya tenemos el color. Ya tenemos el rango de frecuencias más abierto. Lo que nos quedaría ahora es acomodar las notas. O hacer un voice leading suave. Que básicamente es esto, ¿no? O sea, tomar alguna nota que esté, digamos, un poco lejos y acercarla lo más posible a la siguiente. En este caso, tomé esta nota del segundo acorde y la subí una octava. Ahora, con la primera nota de este acorde, es una transición más suave. Acá podríamos hacer, para que estos no estén muy pegados, podríamos bajar esta nota. O bajar esta otra nota. Y así tendríamos otra transición suave. De acá a acá, de acá a acá, y de acá a acá. Y acá al último, yo creo que podríamos subir esta. Y ven, encaja perfectamente. Entonces esta transición de acordes se vuelve mucho más suave, mucho más atmosférica. Inclusive podríamos subir este bajo. Bueno, lo voy a dejar acá. Y escuchemos como suena ahora. Como podrán notar, poco a poco ya va ganando más atmósfera esta progresión. Que partimos de algo bastante simple a esto. Y bueno, vamos con el cuarto y último paso. Que es una de mis técnicas favoritas que usa David Wise en los pads. Y es muy simple. Básicamente consiste en lo siguiente. Vemos que en este acorde hay dos notas que se repiten en el siguiente. Entonces para que sea mucho más suave esta transición. Y que sea mucho más ambient. Lo que hacemos básicamente es eliminar estas dos. Y arrastrar o alargar estas dos un compás más. Y en este caso podríamos hacer lo mismo. Con esta nota que tienen en común. Podríamos eliminar esta y aumentar esta un compás. Lo que hace esto es un efecto bastante ambient. Que es sostener las notas a través de la progresión. Inclusive podríamos tomar esta. Y repetirla un compás más. Y la progresión nos quedaría más o menos así. Como pueden escuchar. Ya tenemos una progresión ambient. Obviamente podríamos añadir más notas. Y hacerlo más complejo. Pero ya depende de cada uno. Lo importante es que entiendan. Que pasamos de esta progresión simple. A esta progresión más ambient. Y bueno. Otros puntos a tomar en cuenta. A la hora de hacer pads son. Si queremos temas realmente ambient. Jugaremos con tempos más lentos. Normalmente entre 60 y 80 bpm. El número de las notas de cada acorde es variable. No siempre tienen que ser 4, 3 o 6 notas. Debemos jugar con la densidad de cada acorde. En las distintas partes de la canción. Los intervalos que hay entre cada nota del acorde. No deben ser menor a una tercera menor. Ya que nos podría sonar bastante chocante o disonante. Obviamente las reglas son para romperlas. Pero les aconsejo experimentar con cada uno de estos tips lo más que puedan. Como podrán observar. Esta banda sonora se compone de partes. Que a su vez son bastante vastas e interesantes. Así que decidí dividir este video en 3 partes. Ya que si no. Se me haría un video bastante largo y difícil de digerir. En la siguiente parte veremos el tema del ritmo o group. Que es algo muy importante en esta banda sonora. Y en la tercera parte veremos lo que es la melodía. Y los motivos melódicos. Al final de esta haremos un demo con todas estas técnicas. Así que si quieren ver más de este contenido. Denle like. Activen la campanita. Y compartan. Eso me ayudaría a seguir subiendo más material similar. Y de diferentes temáticas. Un abrazo. Y hasta pronto. Y hasta pronto. Y hasta pronto.